para que las personas no tengan ninguna dificultad. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos importantes y rapidito, porque esto es muy técnico, muy esto, pero nos porta muy rápido. Bueno, ya tienen todas sus devoluciones en tanto el VARTECH, y ahora vamos a comenzar un test muy importante, que es el test de MACOVER. Para ello les voy a compartir pantalla, y por favor avísenme si se comparte, porque muchas veces sucede de que por defecto... Acá está. ¿Están viendo la pantalla, chicos? A ver, alguien que prenda su micrófono para decirme si lo ven. Sí, licencia, ve. Ya, mil gracias. Vamos a empezar el test de MACOVER, chicos, que es un test proyectivo gráfico, y es uno de los que más utilizamos. Ya vamos a ver... Primero quiero darles todo el recorrido, además que tenemos que hacerlo bastante rápido, pero al último quisiera que ustedes vean que entre todos retroalimentemos el hecho de... ¿Para qué sirve este test? ¿Por qué lo damos como primero? ¿Y para qué sirve? Vamos a ver ahora los antecedentes. Para que... Es uno de los test más viejos que conocemos, pero para que se dé este test, ha tenido que haber un desarrollo del psicoanálisis. Recordemos dos dichos del psicoanálisis, ¿no? Bueno, no hay nada al azar, todo tiene una explicación que no siempre es consciente, sino más bien el diablo nunca duerme, siempre es inconsciente. Por una parte. Y por otra, está, chicos, la necesidad, esa gran necesidad de la que hemos hablado el primer día de clases cuando estábamos todavía en épocas normales y nuestras clases eran presenciales. La gran necesidad de proyección del ser humano. ¿Cómo ese ser humano tiene necesidad de proyectar todo aquello que es contenido interno? Nuestros contenidos internos pululan por salir y se proyectan en todo lo que nosotros producimos, elegimos, decidimos, por ejemplo, hablamos del estilo de ropa que tenemos, el cómo nos peinamos, o sea, todo es proyección. Todo lo que... el cómo nos presentamos en el mundo, chicos, es proyección. Por lo tanto, el desarrollo del psicoanálisis, gran paso, gran. Y el segundo, digamos, antecedente, pero totalmente necesario, urgente y importante son las demandas del mundo científico a nivel de la psicología. A la psicología le... o sea, criticaban el hecho de que nosotros podíamos tener una posición totalmente subjetiva y no teníamos instrumentos. Entonces, necesitábamos tener instrumentos. En un principio, los primeros instrumentos fueron totalmente psicométricos. ¿Y psicométricos por qué? Porque resulta de que a dos señores se les ocurrió agarrar y decir ¿qué pasa en un curso, en un solo curso, donde hay alumnos que tienen la misma edad, pero por qué algunos son más aventajados que los otros? Y por lo tanto, ahí empezaron los instrumentos psicométricos viendo las diferencias de por qué en un mismo curso de colegio, donde se tenía la misma edad, por qué había personas que eran más aventajadas, sacaban mejores notas que otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué variables respondían a esas diferencias? Por lo tanto, hay determinado tipo de demandas dentro del ámbito psicológico en el que nosotros vamos a ver de que se necesitan instrumentos. Y ahí vino Karen McCover con todo el bagaje de conocimientos que tenía dentro del psicoanálisis y comienza la indagación de algunas pruebas que después vamos a llamar test. El primer test es un test que ustedes ya lo conocen, que es el de Gudenaf. Y el de Gudenaf es un test en el que nosotros le pedimos especialmente a los niños a que dibuje una persona. Y de acuerdo a los detalles que dibuja, pues le asignamos un valor y eso nos daba como resultado la edad mental del niño. Sin embargo, este Gudenaf muy rápidamente cayó en desgracia, vamos a decir, porque no se lo utilizaba. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que influía mucho la, por una parte, influía mucho el entrenamiento. ¿Qué hago yo con un niño? Le hago, le pongo el lápiz y lo primero que hago o trato de que hagan es que dibuje la figura humana. Que se dibuje o dibuje al papá o dibuje a la mamá. Por lo tanto, hay determinado tipo de entrenamiento en la figura humana. Pero por otra parte, y creo que la parte más importante, es que no se tomaron en cuenta los factores subjetivos. Es decir, no se tomó en cuenta de que en toda producción siempre van a haber no solamente los factores evolutivos o los factores de desarrollo, sino también los factores subjetivos que responden a toda la vivencia, a toda la historia de la persona. No se olviden un dicho, un dicho muy común de los psicólogos. En todo presente está el resumen de tu historia. En todo presente está tu pasado. Otro de las, no, perdón. Este Good Enough se convirtió muy rápidamente gracias a Coppitz. Se convirtió en una prueba de desarrollo del dibujo de la figura humana, que ustedes lo conocen. Pero la diferencia entre el Maccobel y el test de Coppitz comienza desde incluso la consigna. En el test de Coppitz, recuerden ustedes que nosotros tenemos que estimular al niño a que dibuje lo mejor que pueda, lo más que sepa. O sea, que dé lo mejor de sí. En cambio, en el Maccobel no. Ya vamos a ver ahí las características del Maccobel. Karen Maccobel, una gran psicoanalista, afirmaba que la personalidad no se desarrolla en el vacío, sino por medio del movimiento, del sentir, del pensar de un cuerpo determinado. Cosa que, bueno, zapatero a tus zapatos, y yo también alabo algo que les enseñé a gran parte de ustedes en genética. ¿Qué les enseñé en genética? Y acá, al hablar de Piaget, todo el periodo sensorio-motor es la base de toda la inteligencia humana. Sensorio-motor. Y acá, ¿qué está diciendo Karen Maccobel? Que precisamente la personalidad, no solamente la inteligencia, que es parte de nuestra personalidad, sino que la personalidad no es, no se desarrolla en el vacío, sino por medio del movimiento, del sentir, del pensar de un cuerpo determinado, de las experiencias que tenga el cuerpo determinado. El cuerpo propio y el concepto que se tiene de sí mismo, se constituye el punto de referencia. Cuando nosotros dibujamos una persona, nuestro cuerpo y el concepto que tenemos de nosotros mismos, consciente o inconscientemente, se constituye en el punto de referencia. Acá quisiera incidir en una cosa. La única forma que tenemos, chicos, la única forma que tenemos de presentarnos en el mundo, es a través de este cuerpo. Y este cuerpo nos ha acompañado siempre, solo que no lo integrábamos, no lo conocíamos, lo hemos venido integrando en la medida en que hemos ido madurando, hemos ido evolucionando, todo lo que es genética, les dice, les habla de ello, hasta que llegamos a un momento en el que podemos agarrar un lápiz, escribir, dibujar, gravatear, pero todo tiene sentido en una interacción muy grande entre nuestra evolución, nuestro desarrollo, tanto madurativo, tanto corporal, tanto intelectual, como aquellos sucesos que rodean a nuestra vida. Aquellos hechos, aquellas experiencias que hemos dado especialmente a los niños, que hemos hecho vivenciar a los niños desde un principio. Por lo tanto, no olvidemos de estas apreciaciones. Escribano es otra persona que ha estudiado un tanto más en el siglo XX, un poco más cerca nuestro. Escribano es otra de las personas que ha estudiado con bastante minuciosidad este texto. Y él dice que, lo saqué porque me parece muy importante, hay que considerar a la personalidad como una totalidad, de ver cómo se revela más de lo que pensamos. Rasgos permanentes de la personalidad, dimensiones de ella ignoradas, como se ignoran los mecanismos que ponen en movimiento la mano con la cual se realiza el dibujo de la persona. ¿Por qué me ha parecido importante hablar de esto? Porque él habla de una totalidad. Esta totalidad es algo que se revela más de lo que pensamos. Y los rasgos permanentes de la personalidad. Es decir, algo que yo les decía y que yo hasta me enojé con algunos en el informe de Vartek, porque agarraban y decían, en el test me preguntó esto y por lo tanto es insegura. En el test me preguntó lo otro. Chicos, esa es la conducta observada y nunca se pone en un informe aquellas cosas descritas, aquellas cosas que observamos en la persona. Si no las interpretamos, o sea, tenemos que interpretar, no describir nuestro papel, nuestros roles, interpretar, no describir, chicos. Y nuestros test no se circunscriben a una lectura del aquí y del ahora, de ese momentito que hizo el test la persona, sino que la lectura trasciende a rasgos permanentes de la personalidad. O sea, rasgos permanentes, más allá de la situación del test, pero que el test nos da la posibilidad. El test es un medio para descubrir esos rasgos permanentes de la personalidad. Incluso es un medio para descubrir dimensiones de ella ignoradas. Ignoradas precisamente incluso por el mismo paciente. porque quien menos se conoce es uno mismo. Y nosotros tenemos el privilegio como psicólogos de conocer al otro porque nos podemos situar en una dimensión más objetiva. por lo tanto, son dimensiones permanentes más allá de la situación estricta del test. Vamos a revelar rasgos permanentes y dimensiones y dimensiones desconocidas por el mismo testado. Y bueno, porque en ella se ignoran los mecanismos que ponen en movimiento la mano con la cual se realiza el dibujo de la figura humana. Me pareció muy interesante porque uno de los errores más comunes que ustedes han tenido ha sido la descripción. Chicos, el psicólogo no describe, interpreta. La consigna. En esta hoja usted debe dibujar a una persona. A partir de esa consigna, chicos, cualquier interferencia deberá ser resuelta en el marco de la consigna. pero evitando todo tipo de inducción. Recordemos que no es un test en el que nosotros nos testamos, nosotros nos estamos evaluando como psicólogos. Recordemos que nosotros somos como una persona totalmente neutra. Y en esa persona neutra y esa persona neutra tiene que estimular de la mejor forma sin inducir sin inducir el trabajo de nuestro test estado. La proyección tiene que ser lo más libre para el individuo y lo más alejado de toda influencia externa, es decir, de nosotros. dibujo una persona y como la hago la respuesta correcta es como tú quieras. Desde este momento nuestra respuesta preferida dentro de los test es como tú quieras, como tú desees. puedo hacer asícito si como tú quieras, si a ti te gusta hazlo. Ay, no sé dibujar, no te preocupes, haz lo que puedas. No es, generalmente dicen, no es un concurso de dibujo ni vamos a presentar este tu dibujo en una galería de arte. por favor haz lo que puedes. Obviamente que esta consigna solo tiene sentido como siempre les he comentado, solo tiene sentido dentro de un contexto y dentro de un encuadre. Obviamente primero hemos tenido que tener la entrevista, obviamente nosotros sabemos la historia de la persona y hemos tenido que dar las reglas del encuadre. Te voy a tomar pruebas para que son los test psicológicos para saber qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa, tenemos que llegar a un diagnóstico, etcétera, etcétera. Pero chicos, después una vez dada la consigna, cualquier pregunta del testado tiene que ser resuelta en un marco de lo más libre que nosotros podamos dar, de la libertad que mayor, de la mayor libertad que nosotros podamos dar sin ninguna inducción que es nuestro peor enemigo. El material, tenemos que entregar a la persona cuatro o cinco hojas de papel bond, lápiz apropiado, el HB o el Faber número dos, sin borrador, el lápiz sin borrador, porque no sé si ustedes han experimentado que el lápiz con borrador mancha o es tan duro porque está tan pasado que rompe la hoja, por lo tanto sin borrador, el lápiz apropiado HB Faber número dos, pero sin el borrador de encima. Hay que poner un borrador suave en lo posible que no manche el papel aparte, totalmente aparte y obviamente el ambiente adecuado. Ambiente adecuado, ¿a qué me refiero? No solamente al entorno, no solamente al escenario, sino también a la mesa de trabajo. Los psicólogos aconsejamos de que nuestro escritorio, ustedes vieron que cualquier tipo de escritorio de madera tiene rugosidades y esas rugosidades pueden alterar el dibujo de la persona. Por lo tanto, al escritorio de madera tan bello que tenemos, le ponemos un vidrio para que la superficie sea lo más adecuada y lo más conveniente para realizar los test proyectivos especialmente de tipo gráfico. ¿cuál es el procedimiento? Una vez emitida la consigna, una vez que nosotros agarramos y decimos acá en esta hoja usted tiene que dibujar a una persona, una vez emitida la consigna, el psicólogo se convierte en un observador totalmente detallista que deberá consignar toda conducta, comentario y en especial debe estar atento a todo lo que borra, el lugar que lo hace y hasta el cómo lo hace. Tenemos que estar muy atentos a qué hace la persona. Dentro del procedimiento vamos a tener que una vez que la persona termine el dibujo se retira la primera hoja dibujada, se retira y se la pone a un lado frente al testado y no la vuelca sino frente al testado y se le pide ahora en esta hoja en esta otra hoja dibujo una persona del otro sexo. Fíjense ustedes, no es nada difícil, la primera consigna dibujo una persona, la segunda consigna ahora en esta otra hoja dibujo una persona del otro sexo, es decir, si dibujó primero un hombre pues ahora dibujará una mujer, muchos dicen ¿cómo del otro sexo? Bueno, acá aparentemente usted dibujó un hombre, ahora tiene que dibujar una mujer. En la primera consigna, dibujo una persona, persona, no le decimos si dibuja, si debe dibujar un hombre o una mujer o una mujer, esa es elección total de la persona, ya van a ver por qué es importante. En cambio, en esta, ahora en esta otra hoja dibujo una persona del otro sexo, en esta sí pueden guiarlo, aunque la mayor parte de las veces es muy clara esta simple consigna y no se requiere, pero por si acaso, si alguna vez la persona le diría ¿cómo del otro sexo? Claro, acá usted ha dibujado aparentemente una mujer, ahora tiene que dibujar del otro sexo, un hombre. Es decir, en esta segunda elección, voy a llamar elección, si se le puede hacer algún comentario sobre si es que requeriría nuestro paciente. La mayor parte de las veces no las requiere. Bien, una vez terminadas los dos dibujos, tenemos dos posibilidades. Nunca las dos, sino ustedes tienen que elegir una. O aplica lo que nosotros llamamos un cuestionario. Donde va a estar el cuestionario va a ser ponga por favor un nombre a su dibujo, qué edad tiene, cuál es la parte más bonita de su cuerpo, cuál es la parte más fea de su cuerpo, cómo se siente, etcétera, etcétera. El cuestionario ya lo vamos a ver, ya les vamos a mandar, porque es preferible que lo tengan por escrito. Pero esa es una de las posibilidades y es una de las posibilidades que yo no aconsejo. La posibilidad que yo les aconsejo es la historia del individuo. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en que en este cuestionario vamos a tener preguntas sí un tanto cerradas. En cambio, en la historia del individuo tenemos la posibilidad de que el individuo proyecte más y proyecte mejor sus contenidos internos. Acá en el cuestionario hay diferentes preguntas con respecto al dibujo. no olvidemos que todo cuestionario dentro de técnicas proyectivas es una forma de estimular mayores asociaciones. Es una forma de que la persona asocie más. Y por último, se pueden implementar no solamente las preguntas que les vamos a mandar, que son las que comúnmente hacemos, se puede implementar todo tipo de preguntas siempre y cuando no sean inductoras de respuestas. Por ejemplo, una pregunta inductora, ¿quieres mucho a tu mamá, no? Obviamente, ¿quieres mucho? El testado va a decir, sí. Es como cuando nos preguntan, vamos a una casa de visitas y nos preguntan, ¿no quieres té, verdad? No quieres. Entonces, me está diciendo, no quieres. Por lo tanto, mi respuesta es no. O sea, ¿cuántas veces preguntamos con el no? Y en realidad estamos induciendo a que nos diga no. Por lo tanto, tener en cuenta que en el cuestionario, si bien hay preguntas, estas son como desenlazante, son estímulos que nos pueden dar mucho más material para que el sujeto siga asociado. Yo les decía, el cuestionario para mí no es muy buen referente, en cambio para mí el cuestionario es, ha sido sustituido por la historia, donde nosotros tenemos que decir al individuo que cuente una historia en no menos de 10 líneas sobre la persona que ha dibujado. Previamente, previamente, yo le muestro los dos dibujos que ha ejecutado la persona y le pregunto, ¿de cuál de ellos usted quiere hablar? Si me, si yo elijo porque acá yo tengo que elegir estas posibilidades chicos. O elijo el cuestionario o elijo la historia. Generalmente el cuestionario se lo eligen chicos muy pequeños o en chicos muy, que son muy, personas que son muy introvertidas. Yo les digo, elijan la historia porque tiene mayor riqueza de intercambio. interpretación. En la historia nosotros emitimos la siguiente consigna que cuente una historia en no menos de diez líneas sobre la persona que ha dibujado. Póngale un nombre, una edad y con quién vive y después invente la historia o el cuento que usted quiera. y entonces se le da una hoja de papel donde la persona tiene que plasmar ahí un cuento donde previamente tiene que poner un nombre, una edad y con quién vive y después que cuente la historia que quiera. generalmente el cuento de la historia responde a elementos más conscientes y que son o generan algún tipo de preocupación al individuo. pero nosotros tenemos la virtud la gracia o el arte como ustedes quieran llamar de transformar esta historia en contenidos inconscientes en aquellos contenidos que el sujeto quiera decir. ¿Por qué la persona dibujó lo que dibujó y por qué la persona cuenta esta historia de elección propia y totalmente libre? Una vez que cuenta la historia se terminó la situación de test. Esto es muy importante. El sujeto testado tiene que elegir la persona de quién quiere hablar. Lo que hace un ratito les decía. yo le muestro los dos dibujos y el sujeto testado tiene que elegir la persona de quién quiere él hablar. Una vez que termina de dibujar tenemos que ponerle al frente los dos dibujos que ha realizado y se le pide que elija de quién quiere inventarse una historia o responder o responder a unas preguntas de acuerdo a lo que ustedes elijan como mayor procedimiento. Nunca se hacen las dos cosas. O sea, una cosa es que nuestros test sean riquinidísimos y otra cosa es que sobre saturemos a la persona de test. La persona que sobresatura es porque no sabe. El psicólogo que sobresatura es porque no sabe. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es elegir o cuenta la historia o responde a las preguntas pero nunca las dos cosas. La elección generalmente responde al caso si es como les he dicho en niños pequeños a veces es mejor el cuestionario en cambio en niños que ya saben leer y escribir es mejor la historia. Con esto finalizo no sin antes pedirles de que bueno ahora durante toda esta semana vamos a estar con este test vamos a aprender de este test yo les voy a tener que mandar por este medio voy a tenerles que mandar los test que ustedes van a corregir. Es muy importante chicos que estemos en total comunicación yo casi todo el día estoy con la computadora es muy importante que ustedes apelen al foro de dudas para correr. En el curso de esta tarde tarde nochecita vamos a subir ya los test que ustedes van a conmigo ir corrigiendo porque digo conmigo si es necesario es necesaria otra videoconferencia pero lo más importante es que estemos comunicados yo les voy a a indicar cómo empezamos a evaluar el test es posible de que el día jueves tengamos una vez más videoconferencia una vez que ustedes vean el material que yo les voy a mandar por la plataforma quisiera saber antes de que nos corten quisiera saber si hay alguna pregunta la persona que tenga la pregunta puede abrir su micrófono y proceder con la pregunta que quiera a ver yo Carla no por el momento no tengo ninguna pregunta una vez yo creo que voy a leer más y tal vez se me surjan más dudas quería preguntarles algo ¿tienen el texto de Macover? sí ¿han comprado todos? no Liz yo no compré el texto todavía pero quería hacerle una consulta ¿en qué fotocopiadora estaba para que si yo llame y le pida para que vaya a recogerlo? latinas ya Liz muchas gracias Bolívar Bolívar casi Sucre casi Plaza Sucre de todos modos a ver ¿quiénes tienen posibilidad de ir a latinas? licenciada en caso mío no puedo acceder porque me encuentro en Santa Cruz y no me puedo movilizar mucho además seguimos en cuarentena y es un poco difícil para mí incluso acceder a una computadora o a cualquier otro medio ¿no? bueno todo esto se está grabando no tengan ningún problema pero yo decía para mandarles el texto en línea a la plataforma creo que no es necesario o sí es necesario amigo ¿tú tienes el texto? no 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 ¿quién más no tiene el texto? yo no tengo el texto bueno entonces voy a tener que mandar el texto por plataforma chicos si no tienen más preguntas hasta acá nos despedimos es posible de que el día jueves tengamos otra vez una cita como esta para hablar sobre la evaluación del texto pero ustedes estén totalmente alertas porque hoy día voy a escribirles voy a escribir sobre la evaluación después nos veremos el viernes tal vez eso lo vamos a compartir también por el whatsapp si es necesario o no y amigos estemos en comunicación hagan el uso de el foro de dudas para estar en y y y y Gracias.